Hola, ¿qué talanza, raza americanista? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Estoy grabando este video después del partido, una hora y media después, casi dos horas. Me parece que todos deben estar molestos por la manera en que América deja ir el empate. Y es que Aguilera había sido letal en los tiros de castigo, o en los penales, como quieran llamarle. El día de hoy creo que se lo quiere colocar a Jesús Corona. Me parece que es una buena tajada de Corona, pero se le veía a Aguilera, ¿cómo decirlo? Pues ese pesar, ese temperamento no lo tuvo hoy de llegar con decisión. O sea, hoy no metió el gol. Y la verdad es que me preocupa que Córdoba tiene ya algunas jornadas que no genera fútbol. Y hoy te voy a analizar rápido el partido de América Cruz Azul. Y te voy a enseñar algunos detalles que si eres gente de fútbol y si analizas bien el partido. Y más a mi favor, que hoy no hubo gente. Te pudiste dar cuenta de las instrucciones del técnico, de diferentes posturas que optan los equipos en el terreno de juego. No solo son 22 cabrones corriendo tras un balón, es estrategia también. Y yo me percaté de algo que Miguel Herrera no corrigió desde que empezó el partido. O sea, no lo corrigió. Ahí te va. El primer error de Miguel Herrera fue poner un solo delantero. ¿Por qué? Porque Henry Martin no tuvo ningún balón a modo. Y los que terminó dando vuelta o tratando de retener el balón de espaldas, ninguna vez consiguió con éxito adueñarse del balón. Algo que Jiménez, el delantero de Cruz Azul, sí logró varias veces e incluso estuvo muy cerca de marcar gol. ¿Por qué Cruz Azul o Siboldi puso dos delanteros? Por esa misma razón. Porque el hijo del Chaco juega muy bien de espaldas. Y eso te permite que el Cebolla Rodríguez, que Jonathan Rodríguez, se intercale en alguna de las bandas o llegue por atrás o haga una pared o que Chaquito retenga el balón, deje y llegue Jonathan Rodríguez e impacte, busque un tiro, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que debió hacer Miguel Herrera es meter a Viñas y a Henry. Eso era lo correcto. No tener un contención tan desperdiciado como lo fue Cáceres. Porque la verdad es que hoy Cáceres no hizo nada. Y Leo Suárez le falta ese último toque. Ese, ¿cómo decirlo? Ese toque fino al final que no tiene. Por ahí tuvieron varias manos a manos y no los ganó. O sea, cuando tiene que meter un buen centro no lo hace. Cuando tiene que desbordar no lo hace. Richard Sánchez hoy no se vio nada. Cáceres tampoco. Se los comieron en el medio campo. Pero el primer punto que quiero manejarles es ese. Si Waldir le ganó en la postura a Miguel Herrera, porque ellos desde el primer minuto salieron a atacar a América. Porque sabían que América viene mermado, que defiende muy mal. Y esa es la verdad. Aguilera defiende muy mal. Bruno no está en un buen momento. Paul Aguilar es una caricatura por la banda. Porque ya en velocidad se lo lleva cualquier tipo. Y Luis Fuentes muy bien. Creo que es el más seguro de los defensas que tenemos ahora. Pero ¿por qué no sacar ya a Paul Aguilar y meter a Jorge Sánchez? Y tendrías muy buena velocidad por las dos bandas. Porque también Luis Fuentes es muy rápido. Es seguro. Que por ahí le hicieron un cañito. Sí se lo llevaron dos veces. Pero regresa y Paul Aguilar ya no lo hace. Ya no le da la edad. Ya no le da la velocidad. Creo que Miguel Herrera planteó muy mal este partido. Y ahí te va como yo hubiera planteado este partido. Cruz Azul también se defiende muy mal. Y no lo han atacado. No le ha tocado un equipo que le toque la puerta. Que lo esté atacando. Y América no tenía que salir a esperarlo. Porque sabías que Cruz Azul en ataque pues tiene muchas variantes. Tiene Elías. Tiene el Piojo. Tiene el mismo Cabecita Rodríguez. Tiene Orbelín. O sea, tiene mucha verticalidad. Y América carece de velocidad. Y eso es lo que aprovechó el Cruz Azul. Cebollita pasaba entre tres jugadores del América. No lo podían detener. Córdoba. Ahí te va el segundo punto. Siboldi se dio cuenta que Miguel Herrera pasa mucho su juego en Córdoba por las bandas. Y le metió dos jugadores a marcar a Córdoba. Todas las pelotas que tenía Córdoba por la banda le hicieron el 2 a 1. En ninguna pudo salir exitosa en la banda. Quizás se metió un poco al centro. Por ahí tuvo alguna. Pero siempre el 2 a 1. Siempre el 2 a 1. E igual a Leo Suárez siempre dos de Cruz Azul contra uno solo del América. Giovanni, la verdad es que no está fino. No es el Giovanni. Sabemos que tiene las capacidades. Que tiene la técnica. Que tiene la virtud. Pero no es el Giovanni de los Santos que todos esperamos. Henry Martin muy solo. O sea, yo les digo. O sea, si metes a Martin. Y metes a Viñas. Preocupas un poco más a Cruz Azul. Y tienes más variantes para atacar. Porque ok, vas a atacar por las bandas. Pero luego no tienes a quien mandarle el balón al centro. Henry Martin muy solo. No tienes alguien que se incorpore también ahí a buscar un cabezazo. Giovanni no lo hace. Entonces me parece que Miguel Herrera pierde hoy el esquema contra Siboldi. Y le ganan la partida muy bien. Y no estoy diciendo que se tenga que ir. Sino que tiene que trabajar más el equipo. Tiene que estar atento. Yo no sé por qué sigue con la necedad de dejar a Ibargüen como revulsivo. O no sé. Esa ya es cuestión de Miguel Herrera. Pero yo creo que Ibargüen merece un poquito más de juego. Porque es un gran jugador. Y siempre que entra se le ve un poco de cambio a la América. Y necio en meter a Roger Martínez. Que no entra a jugar con ganas. O sea, él entra a trotar. Bueno, ya me perdonaron. Sigo jugando. Me voy a ir en el próximo mercado de fichajes. No le voy a echar ganas. Y eso ya está comprobadísimo. Roger entró a trotar al partido. Y así, pues no se puede. Porque está la necedad de Miguel Herrera en salir jugando. En hacer que Ochoa salga a jugar con los pies. Cuando no tiene a quién darle el balón. Cuando hoy Cruz Azul ni siquiera te dejaba salir. Tenías que salir al pelotazo. Porque la presión de Cruz Azul era alta. Si se ponen a ver cuando Memo quería despejar. Había una línea de Cruz Azulinos para evitar que salieran jugando con balón controlado. Y tenía que dividir. ¿Y a quién teníamos para ganar en la pelota dividida? A Henry Martín. Y no ganó ninguna. Todos los rebotes los ganó Cruz Azul. Pero bueno. Una victoria que duele. Pero bien merecida para Cruz Azul. O sea, aquí no vamos a decir como en Facebook. Que he estado viendo tanta mamada. O sea, de que seguimos siendo su padre. Espero que América les ha ganado más partidos. Que les ha ganado dos campeonatos. Dejen de vivir del pasado. El presente es hoy. Cruz Azul nos ganó bien. Si hubiera empatado América. Yo creo que tampoco merecía empatar. El fútbol tal vez no es de merecimientos. O de méritos. Como quieran llamarle. Pero América no juega nada. Y esa es la verdad. Entonces. Bueno. Para terminar el video. ¿Se analiza la salida de Miguel Herrera? No. Eso no va a pasar. Miguel Herrera está seguro. Y no se va a mover del América. Entonces. No se crean esas notas. Ni todos los pendejos que empiezan a poner en Twitter. Y en Facebook. Que fuera Miguel Herrera. Eso no va a pasar. No hay otro técnico en este momento. Mejor para el América. Que Miguel Herrera. Lo que le falta. Es trabajar. Tener el equipo completo. Ya en unas semanas bien. Que se estabilice este asunto. Y van a ver que América va a ir subiendo su nivel de juego. Y tampoco se emociona. Ni en Cruz Azul. No va a ser campeón. Cruz Azul se va a ir cayendo poco a poco. En las siguientes jornadas. Así que bueno. Sígueme en Instagram. Arroba Dan Diez Águila. En Facebook. Queremos de corazón. Y Daniel Morales Oficial. Nos vemos en otro video.